Mis carísimos emprendeduros, emprendeduras, bienvenidos a su actualización de Mercado a Cargo de los Emprendeduros. Esta semana hemos ampliado el presupuesto de nuestro show tremendamente, como pueden ver en el background de Rodrigo. Es un background especialmente construido para ustedes para este episodio y también con la ropa que trae puesta. Elegante, siempre formalmente bien vestido, bien... Sí, como se debe, carajo. Así que, bienvenidos a su actualización de Mercado a Cargo de los Emprendeduros. Somos el gran Rodrigo Navarro y, obviamente, siempre acompañado del rey de la comedia, el dios de la mercadotecnia, el maestro de las conspiraciones, el nuevo intelectual, el mismísimo creador de comunidades. Siempre lo cuenta, siempre contundente. Es del escrito referente Alejandro Salomón. Maestro de las... Agradezco la gran introducción, pero todas mis conspiraciones han sido reales. Yo nunca he dicho que le sacas jugo a las rodillas de los niños. Pero por eso eres el maestro. Pero... ¡Maldita sea! Y también el gran Sergio Chávez detrás de los teclados. Somos los emprendeduros, damas y caballeros. Ni modo, ni modo, me toca. Me toca. Les traemos una muy buena actualización de Mercado el día de hoy. Vamos a platicar, obviamente, del estado del mercado. Vamos a platicar de Europa entrando a una recesión. No, eso es... Espérame, lo leí mal. Eso es imposible porque dijeron que no iba a haber recesión. Bueno, en fin. Vamos a platicar de los empleos. Vamos a platicar de la energía, la OPEP Plus. Como de que no, de la gran decisión del FED. Y de ahí vamos a brincar a reportes de ingresos. Vamos a hacer los reportes de ingresos de GitLab, GameStop, Campbell Soup, de Rent the Runway, Dave & Busters. Y de ahí les vamos a dar la previa del trimestre actual de AMC. Que lo vamos a meter aquí, pero no es un reporte de ingresos. No, simplemente es la previa del trimestre actual de AMC. Tal cual como lo dice esto. Así que no le busquen tres pies al gato, por el amor de Dios. De ahí vamos a brincar a unos temas interesantes. Uno de ellos es otra derrota para las SPACs y lo que les está pasando en este momento. Más allá de absolutamente perder todo su dinero. Y también vamos a platicar... No, es una mamada. Y también vamos a platicar de Apple y su nuevo VR, AR headset que está revolucionando el Internet y la discusión de cuánto me debería de gastar en pendejadas. De ahí vamos a brincar a cripto. Vamos a platicar el mercado de cripto. Y un tema grande, el SEC demandando a Binance, a CZ, su fundador, y también a Coinbase. Como de que no, pues es que solamente se hicieron una compañía, lanzaron un IPO legalmente a través del SEC, pero ahora hay que demandarlos a esos hijos de su puta madre criminales. Y de ahí vamos a brincar al análisis de Deluxe. Somos los emprendedores, damas y caballeros. Antes de empezar, quiero recordarles que se dio una vuelta a Emprendeduros Ventures para que vean nuestra última inversión en nuestra aplicación Cabal, que es para que todos ustedes puedan manejar sus negocios desde casa, con una... Bueno, no, desde casa tal vez es su negocio, pero a través todo de su teléfono. Y también tienen ayuda al cliente, tienen consejillos ahí de negocios y también cursos para aprender exactamente las bases de todo lo que necesitan y mucho más que se viene. Así que no se lo pierdan, chequenlo, se los dejamos aquí el link abajo. Y del Día del Padre Roto, ya tenemos el código de alerón. Todavía, hasta el domingo, ¿no? Que es el del Padre 12%. Exactamente. Con el código, ¡qué padre! Se los dejamos aquí abajo para que lo disfruten. ¿Por qué 12 y no 15 como el Día de las Madres? Entonces, recuerden que si le das algo mejor a tu papá que a tu mamá el Día de las Madres, se va a enojar la cabrona. Así que les tenemos que recortar las patitas para que el papá no esté tan contento y así la mamá diga, ok, le voy a comprar su alerón porque alerón pensó en mí. El Día del Padre se trata de mí, de la mamá. Efectivamente. Y para ustedes que están muy jóvenes, que todavía no saben esto, las mujeres hacen todo de ellas, ¿ok? Todo se trata de ellas. Dejen de intentar hacerlo de ustedes y que tu cumpleaños se trate de ti y que tu aniversario se trate de ti. No es así. Se trata de ellas, ¿ok? ¡Basta! ¿Ves? ¿Cómo no digo mentiras, Rodrigo? Dices que son teorías de conspiración. Esto es la realidad del mundo. ¿Sí o no? Yo no conspiras, no hijo, eso también. ¡Ah, no, no, no! ¿Esto es verdad, sí o no? Sí, sí. Ok, gracias, Rodrigo. Aquí sí, no hay nada que decir. Esto es la realidad. Sin pelos en la lengua. No mames. Ni modo. Empecemos. ¿Cómo ves el mercado, Ro? ¿Cómo está el estado del mercado? Pues, honestamente, vamos a la alza. Y al parecer, técnicamente, ya estamos en un mercado alcista porque el S&P ya subió más de 20% desde su baja en octubre. Entonces, de manera técnica, ya estamos en un mercado alcista nuevamente. Entonces, digo, el Nasdaq ya llevaba en mercado alcista por ratos a un rato, pero el S&P, que mide más que nada la economía completa americana. Sí, te pegaste duro, ¿estás bien? No mames cómo me pegué, discúlpenme. Estoy, pero hasta se me hizo la cabeza así ligerita, güey. ¡Uh! Estaba quitando esto, mi botella de agua, y me di con el barandal aquí. ¡Uh! ¡Uh! Perdón. Perdón. No, es todo bien. El Nasdaq ya lleva un rato ese lado de la tendencia. Pero ya el S&P, que es básicamente el índice que mide más como la economía americana completa, es lo que nos está diciendo que ya estamos en niveles alcistas después del bajo de octubre. O sea, llevamos 20% ya de corrección al alza. Eso ya se marca como un mercado alcista. Entonces, ya llegamos a ese punto. Y aparte, o sea, pues ya la gente cree que ya no va a haber recesión ni nada, pero justamente cuando todos esos miedos llegan y todo el mundo ya está celebrando, bolas. Sale Europa a decir, oficialmente estamos en recesión. Al anunciar su PIB del primer trimestre ya oficial, ya llevan dos trimestres seguidos a la baja con contracción, lo cual técnicamente se refiere a una recesión. Entonces, ya en Europa... ¡Qué raro, ¿no? O sea, ya está claro. Pero en Estados Unidos le cambiamos la definición a eso. No eran dos trimestres, lo cambiamos. ¡Qué tontos los europeos que no lo cambiaron y entraron en recesión! Si solo hubieran cambiado el significado de la palabra, hubieran ahorrado la recesión como nosotros. ¡Qué tontos son! Es todo. Así es, sí, se lo hubieran ahorrado. Porque nosotros sí estuvimos en recesión técnica por dos trimestres el año pasado y luego ya salimos de esa, ¿no? Pero bueno. Igual, casi todos los analistas y es más, los mercados nos están cocinando una recesión para los últimos dos trimestres del año en Estados Unidos y como casi todo lo que sucede en el mundo macroeconómico se vuelve una profecía autocumplida. Cuando la gente está anticipando una recesión, empiezan a ahorrar, empiezan a gastar menos, empiezan a ver menos actividad económica y eso causa, pues, ¿qué? Una recesión. Entonces, el estar esperándola inmediatamente lo causa o más agresivo o simplemente la causa directita. Entonces, ahí es donde estamos el tema de recesiones. Yo diría que es muy sencillo esto y lo estamos complicando más. Te digo, platiqué con nuestro cuate que se la sabe y que entiende perfectamente lo que está pasando. Es muy sencillo. Si a un drogadicto le das drogas por 15 años, ¿no? Y de la nada se las quitas. Lo estás haciendo a propósito y el drogadicto la va a pasar muy mal. Pésimo. Hasta que completamente... Aunque sea por su bien. Ajá. Claro. Aunque completamente se recupere o a cierto punto tú le vayas a dar drogas otra vez. Solamente existen esas dos opciones. ¿Estás de acuerdo? Es básicamente lo que estamos viendo con la economía. La droga es el dinero fácil. El dinero inyectado gratis. Esa expansión monetaria que hemos visto a través de los últimos años, sobre todo después del bichote que salió. Esa es la droga. Y los gobiernos, a propósito, nos la están quitando. A mí se me hace muy extraño que la gente piense que sin que eso llegue a cambiar una vez más, que regrese el dinero gratis, que no vayamos a ir a una recesión. Porque la recesión es la cruda. Es la cruda de todas esas drogas que tomamos. Y de alguna manera la gente dice Bueno, como ya estamos viendo la recesión, ya se acabó. ¿Dónde está el dinero gratis, idiotas? Discúlpeme a esa gente que se lo pregunta. ¿Dónde está? Dime. Exacto. Y no, porque ahorita justo que platicamos de la decisión del FED y lo que se viene es no van a ser pivote, no va a haber dinero gratis. O sea, las condiciones crediticias se están complicando aún más. Efectivamente. Como bien dices, no va a haber esa droga gratis, no va a haber esa droga que te dice No, que ahí está bien. Hazlo, pero poquito. Es como, no, no hay. No está viniendo en ningún lado. No va a haber dinero fácil. Y la lógica de la gente, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está esto que dicen? Donde no, no, no. No va a haber recesión. No va a pasar nada. No está nada mal. Lo que estamos viendo es en tiempo real a la gente jodida. En tiempo real. Pero jodida. No tiene dinero. Y están poniendo todo en sus tarjetas de crédito. Llevo un rato diciéndolo. La gente está diciendo, no me importa pagar esto de vuelta. Voy a declarar bancarrota. Yo en mi vida, en mi vida había visto eso. Esto se me hace la locura más grande del mundo. Entonces, no estamos viendo como que hay un camino fácil a la salida de esta recesión que no va a ocurrir. Es sencillo. Todo subió de precio cuando nos dieron un chingo de dinero gratis. Y mientras más dinero gratis nos dieron, todo subía más de precio. Más subió. Y ahora estamos viendo lo contrario. Entonces, no crean que es esto. Y no me voy a meter en teorías de conspiración. No te preocupes, perro, no te voy a decir todo lo que me contó acá nuestro amigo. ¿Para qué? Se los voy a dejar de misterio. ¿Por qué están haciendo esto? ¿Qué está pasando? Se los voy a dejar de misterio. Platicamos del desempleo o los empleos. Los empleos. Mira, llegaron mucho más caliente de lo que estamos esperando. Justamente la semana pasada, que el número salió el viernes y nosotros como grabamos el jueves anticipábamos ya que iba a haber más de lo que se esperaba. Estábamos nosotros anticipando como 278 mil nuevos empleos, pero se agregaron 339 mil nuevos empleos en el mes de mayo, lo cual es una verdadera locura. O sea, esto nos dice simplemente que sea de actividad económica, pero ya estos son forzadas. Acuérdate, estamos viendo estos nuevos empleos generarse en, sobre todo en todo lo que es ocio, o sea, en servicios, o sea, hoteles, restaurantes, cosas así que son más de ocio. Ahí estamos viendo eso en cuanto a los minoristas, empleos de minoristas, de tiendas, en supermercados, en centros comerciales y todo eso va a la baja, pero simplemente vimos que se agregaron cerca de un millón nuevos empleos otra vez a los empleos disponibles, pero igual los empleos disponibles que hay, estás viendo esta brecha tan gigante de gente que está buscando empleo, gente que no lo quiere tomar. ¿Por qué no están tomando estos empleos? Porque son todos de salario mínimo y ahorita con todos los precios en el cielo, ¿quién va a tomar uno de esos empleos? Cuando vas a trabajar tiempo completo y no puedes ni siquiera sobrevivir, o sea, mejor te quedas desempleado y recibes dinero del gobierno y apoyos del gobierno y demás y listo, ¿no? O sea, es algo... Por esto de tu tarjeta de crédito, declaras bancarrota, no tienes que pagar nada de esto y puedes seguir viviendo una vida como crack. Sí, y bueno, parte de lo que también estaban hablando los economistas de lo que están viendo, o sea, los cambios de, ahora sí que de comportamiento que estamos viendo aquí, se refieren específicamente a la gente que se autodenominaba propio, o sea, propio negocio self-employed, o sea, empleado, que tú solo eres tu trabajador, o sea, que cobras por una 1099, o sea, que eres contratista independiente, ajá. Pero esa gente está entrando, estrando, entrando de nuevo al mercado de trabajo por cheques fijos, en vez de continuar con su propia cosa, porque claramente están viendo menos actividad económica y estamos buscando ingresos estables para sobrevivirnos, o sea, simplemente es lo que estamos viendo. Así que solo en mayo, 369 mil personas que se autodenominaban autoempleados o sus propios jefes, ya están o están aplicando para beneficios de desempleo, o simplemente tomar un empleo tradicional. O sea, vimos una baja de gente que se declara como 1099 de 369 mil. Entonces, parte de este mercado de empleos tan fuerte significa que hay menos pequeños negocios que estén operando independientemente. Entonces, así como se publica, o sea, por eso es que estos números siempre son un poco subjetivos, porque te publican y te dicen, hey, vamos, este, súper bien, agregamos 339 mil nuevos empleos. Es como, sí, pero también perdiste 369 mil personas. Exacto. Y cuántas personas dejaron de poder cobrar y está tomando empleos tradicionales, echanse por menos dinero y es menos actividad económica al final del día. Yo la tengo más clara que el agua. Yo la tengo más clara que el agua esta vez. Lo de los empleos, no lo, el problema que tenemos la gran mayoría de la gente que está analizando esto es que todos estudian un librito. El librito dice A, B, C, y el librito nunca ha cambiado en su vida, porque hemos tenido el mismo tipo de circunstancias todo este tiempo. Y ahí es donde están cometiendo un error gigante. La razón por la que el empleo no puedes, no puedes medir lo bien que le está yendo a la economía y decir, qué fuerte está la economía de Estados Unidos, ve el desempleo. Es porque simplemente el desempleo estos días o el empleo te cuenta esta historia. Estados Unidos, a través del PED, y lo ha hecho Jerome Powell claramente, enfrente de todos, les está diciendo, no quieres trabajar? Permíteme decirte esto. Uno, tienes un trabajo que te paga mucho, que no mereces, van a despedirte y vas a regresar rogándoles que te contraten por menos. Eso es uno. Dos, la gente que tiene su propio negocio, que no quiere trabajar en nada, van a comerse la enterita y van a regresar a trabajar a los negocios grandes por nada. Porque si tienes un salario, porque si tienes un salario bueno, creas inflación y no podemos tener inflación. Y tres, nos falta gente en el sector laboral. Ok, qué vamos a hacer para que regrese la gente al sector laboral, esos trabajos de mierda que están denominados ahora solamente para ilegales, porque aparentemente la gente en Estados Unidos se siente mejor que tomar un trabajo de paga baja. Porque en estos últimos tres años, aparentemente el ciudadano americano ha estado inyectado en la cabeza de la idea de que ellos merecen un mejor trabajo, más beneficios, más dinero, más crédito, más todo. Y la cruda realidad es esta. Están jodiéndolos con la creación de nuevos créditos. Eso quiere decir que no le están dando más dinero, más crédito, más posibilidades de incrementar tu net worth. ¿Cómo se dice eso? Perdón. Tu valor. Tu valor real. El valor total de todas tus cosas. O el valor. Exactamente. Tu valor de activos. Todo lo que tienes. Exactamente. Tu valor de activos o lo que sea. Te están frenando de todo ello para que regreses de rodillas a pedir el trabajo mierda y te lo den. ¿Ok? Y la gente dirá, ¿pero por qué están haciendo esto? ¿Qué malvados son? No son por malvados. Lo que pasa es que Estados Unidos y China, muy sencillamente puesto, ya no, Estados Unidos ya no quiere que China crezca a través de nosotros. Y China está de acuerdo. Dijo, ok, me voy a ir al otro lado del mundo. ¿No? Y Estados Unidos va a regresar a ser potencia. No se equivoquen. Estados Unidos va a volver a regresar la potencia, a ser la potencia que era, pero con una economía diferente. Donde no le compra tantas cosas a China, no depende tanto de China y donde no le vende tanto a China. Solamente para poder rebalancear todo eso, necesitamos sacar liquidez del sistema y volver a hacer que la gente no tenga dinero, que la gente esté puteada para volver a construir para arriba. Y es lo que estamos viendo. La gente, claro. Y todo el mundo está buscando los mismos tipos de señales de desempleo que hemos visto en la última década y media o dos décadas que no aplican. No aplican. Porque esta vez, en vez de querer que al ciudadano le den más dinero por su trabajo, porque es relativo, ha sido un porcentaje mínimo a través del tiempo que han ganado. Lo que quieren es que tengas menos dinero para que puedas comprar menos, para que se rebalance el comercio entre China y Estados Unidos, los precios dentro de Estados Unidos con la mano de obra, que la gente venga de rodillas rogando, por favor, déjame trabajar por siete dólares la hora, la verga. Necesito este dinero. Que lleguemos a ese punto. Y una vez más, puedes empezar a contar todo como lo contabas antes. Hasta ese punto, lo que estás viendo es una desintegración del Mazapán. El Mazapán es la bolsa de trabajo y la economía gringa. La tenemos que desintegrar para volver a armarla y va a ser más chiquita y va a ser diferente. Es todo. Es todo. Y ya después podemos regresar a expansiones y todo eso. Entonces, si quieren un poco de contexto en por qué los números y todo el mundo está buscando la misma respuesta, es porque están atorados en un concepto que ya no existe. Mínimo por este tiempo. Y es lo que estamos viendo. Platiquemos de energía y lo P plus, porque también es algo que está cambiando. Exacto. Esto es algo que le pone más estrés a la economía, pero nos dice mucho lo que está haciendo la OPEP plus con las tendencias que se vienen y con las predicciones de lo que se viene. Específicamente, como decía, es una profecía autocumplida, porque todos los negocios, todos los sectores empiezan a tomar acciones ya como para prevenirse o ponerse a una mejor posición una vez que venga una recesión. Y la OPEP no es nada diferente, porque anunciaron que van a reducir su producción diaria por un millón de barriles, y esto se lo va a comer enterito Saudi Arabia. Y supuestamente Rusia también va a reducir su volumen, pero de manera un poco más baja y de manera voluntaria también. Los países africanos, al parecer. Ajá, los dos son voluntarios, pero los únicos que tienen ya fecha. Exacto. Los que sí tienen más ya cerca, las fuerzas que tienen que reducir su producción son los países africanos, pero ellos van a empezar a hacerlo desde el comienzo del año siguiente. Entonces, aún así, esperarías que el petróleo hubiera una alza después de eso, pero seguía la baja al principio de semana, porque la baja de actividad económica ya se está sintiendo, y eso se representa clarito en los precios del petróleo. O sea, eso es lo que nos da como una explicación de hacia dónde va, porque siempre son precios futuros. O sea, lo que estás viendo son los contratos futuros del petróleo, exacto. Y cuando ves que va la baja es que la gente ya está anticipando esa baja de actividad económica y por ende va a haber menos demanda del petróleo. Y en realidad, si estás viendo también la demanda del petróleo bajar al punto que estos países se están juntando y diciendo, carnales, tenemos que hacer recortes en nuestra producción, tenemos que bajarle a todo esto, los mismos países se están preparando para una reducción de la demanda, lo que quiere decir, por adelantado, que se viene una recesión, pero potente. Exacto. Pero lo bueno... Y parte de eso lo cumplen ellos. O sea, es a lo que voy. O sea, es la... O sea, la profesión autocumplida. Una vez que ya es algo... Sí, que la gente ya está esperando y que la gente está estimando, eso es lo que pasa. Pero esto es lo extraño. Esto es lo extraño. Porque la gente sigue gastando récord, no tiene dinero y está poniendo todo en su tarjeta de crédito. Y es a donde vamos. Ya no es lo mismo. Ya no puedes voltear a decir, uy, la gente se está guardando el dinero. Toda la gente, si te metes a ver en línea, todos creen que no va a haber recesión, que la FED se va a doblar y que les van a dar dinero gratis, que van a poder declarar bancarrota y vámonos al segundo paso cuando me den mi dinero gratis y mis prestaciones y todo lo que necesito. No es lo mismo de aquí hasta que acabe este proceso de desinflar la bolsa para volver a poder inflarla una vez más. Hasta que esto no acabe, hasta que esto no acabe, nada de lo que estamos viendo como y comparándolo con el pasado lo deberían de analizar tal cual, deberíamos de analizarlo en la situación en la que estamos, que es esta. Así es. Y la realidad es simplemente la OPEP está preparándose para una reducción de demanda porque va a venir una recesión tremenda en todo el mundo, en todo el mundo, no nada más en un lado del mundo. Y es por esto, es por esto que todos los niveles de todo están a la baja y es loquísimo que la gente diga que no va a haber una recesión y más loco que el comportamiento, que el comportamiento de la misma gente ha cambiado al punto de, ay, pedo, voy a poner todo en mi tarjeta de crédito y voy a declarar bancarrota. Nunca había, es que eso, nunca lo había visto. Ese tipo de acciones es muy loco porque una bancarrota te persigue por 20, 30 años. O sea, y que la gente diga, pues no me importa, lo voy a hacer porque no tengo de otra. Ok. Pero en realidad no tienen de otra porque piénsalo. Si me estás ofreciendo un trabajo que paga mierda y me estás diciendo que vaya y que pague todas mis deudas, que ahora mi deuda literalmente se está volviendo de este tamaño por todos los intereses que me estás cobrando, lo estás haciendo imposible. O sea, que no vas a poder sobrevivir. Exacto, porque no vas a poder sobrevivir. Si tus gastos sobrepasan tu sueldo, inmediatamente vas a seguir acumulando más deuda, por más de que quieras pagar tus deudas anteriores. Entonces, eso es lo único que te genera es esa frustración de pues, ¿cómo lo voy a hacer? Porque no tengo de otra. Y ahí es donde ya el dicho de la gente pues me da igual. Entonces, lo que voy a hacer es aprovechar esta situación, voy a cobrarle todo lo que pueda a mis tarjetas de crédito y mucha suerte para los bancos. Y si eso se vuelve algo, una tendencia y se vuelve algo en masa, cuidado con los bancos porque ellos van a estar abajo cargando esa bolsa tremenda con esa cartera perdida gigantesca que no van a poder recuperar. Lo es, pero nunca te van a platicar de esto porque de cierta forma, por más que suene una tragedia, lo necesitan. Y esto es parte de también esa gran consolidación de los bancos que se van a hacer cuatro donde viene el gran rescate, el FedNow, etcétera. Es donde ya empiezas a poner toda la fotografía junta, todo el rompecabezas y dices, ok, ya puedo ver que es una gran verga la que me van a meter. ¿No? Y hablando de eso, pasemos a hablar de Jerome Powell porque nos va a dar vamos a ver qué pasa el miércoles que viene. Este miércoles que viene justo toca el anuncio del Fed y está interesante porque justo vamos a ver esta semana, acabando esta semana, el nuevo número de desempleo que nos van a decir semanal. Vamos a ver el martes, los números de inflación de mayo y entonces después viene el miércoles el anuncio de Jerome Powell hablando de la Reserva Federal, hablando de qué va a pasar si pausan, si continúan su subida de tasas y demás y el 80% de las apuestas digamos del mercado están apostando a que ya pausan y justamente es porque ya lo dijo la última vez dijo creo que ya llegamos a ese punto donde ya el sistema crediticio ya está suficientemente restrictivo y aún más ahí te va una nota curiosa del por qué todavía más se va a volver se va a apretar más el tema de los mercados crediticios porque las nuevas reglas del FDIC o sea es el regulador de los bancos están haciendo que los bancos grandes y semigrandes o sea medianos tengan que aumentar sus reservas de efectivo por 20% es una cantidad brutal para ellos en cuanto a reservas de efectivo y esto inmediatamente va a apretar todavía más el mercado de crédito porque van a tener que cerrar ciertas líneas de crédito van a tener que reducir sus créditos abiertos y poder recuperar ese efectivo para poder depositarlo en sus reservas esto es una noticia que siento que no le han dado mucha atención pero es algo que realmente tiene que afectar la decisión del FED sobre cómo van a mantener los tasas porque si lo suben más imagínate lo que le haría más al mercado de crédito se volvería ya una bomba de tiempo pero es lo que pero pero esa una vez más esto es a propósito no es no es una coincidencia que uy de la nada le están quitando crédito a los bancos que están subiendo los intereses es a propósito porque porque el ciudadano se está le vale madres esto es algo que también ellos están peleando en contra de que no esperaban tener que pelear en contra de entonces totalmente están de si ya subimos los intereses acá no queremos quedar también como locos no y subir solamente los intereses entonces vamos a hacer cosas que aprieten crédito de diferentes formas y no decirle a todos si nosotros hacerlo exacto y no decirle a todos los tontos que somos nosotros los que están subiendo el crédito y la gente lo ve porque no están dando créditos ahora con esto yo si puedo pagar el 5% es de no se trata de eso Fermín carajo no y es por esto si está loco tu crees que van a subir más los tipos no para mi gusto se va a quedar y mi predicción es que ya los van a dejar y va a salir Jerome Pau a decirnos si ya llegamos al punto donde ya están completamente restrictivas las tasas estamos viendo pero el problema es que no están viendo una suavización en el mercado de empleos eso lo ven alto y aquí ahí te va si el martes la inflación llega más alta exacto pero si el martes la inflación llega más alta de lo que se esperaba de los estimados ahí si aguanta porque si eso pasa el miércoles suben las tasas te voy a poner un problema en la mesa ok te voy a poner un problema en la mesa de muchísima gente que he estado platicando con ahorita esta semana sobre todo han tenido muchísimos problemas con sus negocios venden diferentes productos y estoy hablando aquí en Estados Unidos ok todas estas personas que han estado rompiéndola por años tienen que empezar a pedir ahora la mitad de sus inventarios o sea literalmente fueron y dijeron vamos a recortar casi todas nuestras órdenes 50% en ventas pero así güey esto es lo que voy a hacer y el problema que se están encontrando porque también estoy platicando con los manufactureros de sus productos es esto que bueno te voy a hacer 50% de tu producto pero que crees te va a costar es más caro ahora exacto entonces ahora realmente tu reducción de costo solo va a ser 20 o chancha 25% y lo que exactamente esta es como la parte final de eso porque ahora pediste menos lo compraste por más y la demanda está decremento está reduciendo tus márgenes la trifecta perfecta con la soga al cuello para empezar a apretártela bien aquí es donde se van a cargar a todos los negocios chicos medianones que funcionan que funcionan que es de no 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 vamos a hacer a que regales tu inventario hijo de tu puta madre si quieres seguir en esto y es por eso que la gran deflación viene con una gran recesión que se puede convertir en una gran depresión porque tenemos que llegar a esos niveles de precios en todo una vez más que reflejen la nueva economía de Estados Unidos menos dependiente de China y de dinero fácil etcétera 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 por eso esto va a tomar un rato y por eso es tan interesante lo que está pasando y porque vemos los números todos al revés básicamente pero bueno hablando de compañías vayamos a los reportes de ingresos y empecemos con GitLab si GitLab ellos si la sacaron del parque o sea superaron expectativas en ingresos y utilidades fuerte con ingresos de 127 millones es 45% más que el año pasado sin embargo sus pérdidas fueron de 52 millones que es casi el doble del año pasado entonces dices ok pues para aumentar tus ingresos 45% tuviste una pérdida de casi el doble o sea es entendible pero o sea igual bastante fuerte anunciaron que se ve muy bien el resto del año y que siguen creciendo bastante pero lo que más les ayudó obviamente en su reporte de ingresos es que hablaron del sistema de inteligencia artificial que están integrando a su sistema y esto porque es tan importante para ellos porque obviamente todas las empresas están hablando de inteligencia artificial pero GitLab específicamente es un sistema o sea es una empresa de tecnología que te ayuda a hacer este code deployments o sea para para guardar tu código hacer testing de tu código y poder sacarlo directamente a producción si puedes tener inteligencia artificial que te ayude a generar mejor código a revisar tu código y demás dentro de este sistema van a ganar de una manera tremenda porque esto se va a volver como la el motor digamos del internet se puede volver GitLab en cuanto a nuevas páginas nuevo código nuevas aplicaciones y nuevas cosas entonces su anuncio de inteligencia artificial a mi me llamó muchísimo la atención vamos a ver que tan bien lo pueden integrar y que tan fácil lo pueden hacer para los usuarios pero si lo hacen bien olvídate porque la van a reventar su acción subió casi 31% después de esto siguen muy por debajo de su precio de oferta inicial pero no se ve mal su futuro honestamente no se ve muy bien y honestamente sobre todo como dices yo había escuchado me parece que son ellos los que lo dijeron porque es un poco lo que está haciendo Photoshop que Photoshop ya también te da inteligencia artificial puedes seleccionar algo y decir quiero que quites esto y vámonos lo hace solamente con un prompt que está buenísimo honestamente para un tonto como yo una belleza entonces lo que estaban diciendo es que con esto van a eliminar muchísimo el trabajo de muchísimos programadores y cualquiera ya va a poder volverse un programador eficiente eso es un muy buen previo a lo que viene platiquemos de GameStop muy buen previo esto sí parece que ya se acabaron las acciones de meme o sea Bed Bath & Beyond está muerto AMC ahorita hablamos a platicar que está en problemas pero ahorita lo hablamos y GameStop nuevamente a la baja cayeron 21% después del reporte de ingresos que dieron ayer por la tarde después del cierre fallaron en expectativas de ingresos con ingresos de 1240 millones pero estos son 140 millones menos que el año pasado ahí te va o sea empiezan ya a una caída fuerte en cuanto a ingresos las expectativas de ingresos para el resto del año igual a la baja reportaron pérdidas de 42 millones que son menos de lo que se está esperando y menos que el año pasado pero o sea porque sí han estado recortando costos y demás que sí habían anunciado varias veces pero igual o sea el problema serio de todo esto ha sido digo fue cuando reportaron que el director general Matthew Furlong se va de la empresa y Ryan Cohen se va a quedar como director ejecutivo eso es lo que realmente hizo que cayera 21% inmediatamente las acciones porque Ryan Cohen sabemos lo que hizo con Bad Bath & Beyond no o sea gran trabajo vamos a ver si aquí les puede dar la vuelta sí gran trabajo digo sí increíblemente siguen arriba 20% desde el principio del año pero al parecer ya se les acabó la fiesta o sea van a tener un año complicado para cerrarlo bien efectivamente también o sea meme stocks es como cripto si no hay liquidez lo primero que se va son tus apuestas pendejas de me voy a ser rico en la noche a la mañana eso o sea por favor entendamos eso damas y caballeros se van a ir al culo y ahora Alejandro vendiste tus acciones de meme sabiendo esto no gracias platiquemos de Campbell's está bastante mezclado Campbell's la neta me sorprendió un poco pero porque sigo creyendo que les va a ir muy bien por el resto del año pero me sorprendió lo mezclado de su reporte de ingresos tuvieron ingresos de 2.230 millones que es solo 5% más que el año pasado y utilidades de 160 millones que es 9% más que el año pasado después del reporte cayeron 6% por su énfasis en el resto del año dijeron que es bastante incierto están viendo cambios de consumidor y lo triste es que por ejemplo sus productos que se venden en Dollar General y en Walmart traen menor margen que en otros lugares entonces pues sí estamos viendo nuestros márgenes apretarse un poco pero al final en cuanto se ponga un poco más serio el tema de la recesión y la baja actividad económica Campbell's Soup va a seguir vendiendo porque es la forma más barata de darle comer a tu familia increíble de todos los miedos de recesión arrancando el año a donde estamos hoy entiendes el porqué están abajo 18% en el año Campbell's Soup y esto obviamente se lo atribuyen ellos mismos y los analistas lo atribuyen a que mucha gente sobrecompró la acción anticipándose a la catástrofe financiera que venía y los miedos que ya más o menos se han disipado entonces la gente pues cambió su portafolio acorde a eso entonces por eso ha habido más ventas que compras en su acción pero creo yo en lo personal no es consejo de inversión ni nada pero está o sea yo creo que es un buen punto de entrada ahora anticipando lo que se viene la razón porque es por la cantidad de tiempo en la que vamos a estar jodidos que de nuevo esto va en contra de todos aquellos que digan que el Fed va a empezar a imprimir dinero ahorita en el verano que ya es verano por cierto pero bueno ahorita seguramente mañana Jerome Powell va a cambiar completamente de opinión en todo lo que están haciendo y van a regresar a todo lo demás pero aquí te va lo que me preocupa de Campbell Soup y esto es algo serio porque nunca había estado en Estados Unidos lidiando con esto y eso se llama el crimen a todos los minoristas porque cuando va la gente y entra a tiendas se roban pero sacos de cosas y que te vas a robar comida también y lo están haciendo y la suya enlatada más fácil para robértela eso sí es un buen punto o sea no te queda perfecto eso es un problema para los dos exacto eso es un problema para los dos porque ellos o sea al final del día si el robo es a Walmart o sea Walmart tiene que venderte a ti o tiene que pagarle a Campbell Soup lo que sea que se roben porque al final del día estaba en sus estantes no en los estantes de Campbell's lo que el problema es que cuando los minoristas tan grandes como Walmart y demás tienen estos problemas obligan a sus a sus proveedores a compartir estas pérdidas con ellos es de ahí pues es que nos está costando tanto el robo y tienes que compartir mínimo la mitad con nosotros o si no pues y además y además ponen en consideración qué está pasando con toda la industria de los seguros has visto que ya no están asegurando que se están saliendo de diferentes sobre todo en California hay muchísimas en California ya no ya ni siquiera quieren dar seguros para rentadores de casas ya no quieren dar seguros para gente que está comprando casas no quieren dar seguros de coches de crimen están cambiando todas tus pólizas y están subiendo los precios a niveles ridículos a este punto ya es como de mejor mejor ni me aseguro y que pase algo y lo pago porque completamente ya no tiene tanto sentido asegurarte y esto es una tendencia que vamos a ver hacia adelante con esto porque a qué punto y tenemos que pensar en esto porque todo esto es obviamente también por diseño a qué punto en verdad Estados Unidos va a empezar a detener el crimen no sé o sea más y más ciudades falta mucho de aquí a que eso pase y que empiecen a poner reglas más estrictas y a criminalizar estos tipos de cosas lo veo muy lejos porque eso tiene que ponerse mucho más fuerte el crimen y tiene que ver crimen mucho más violento que nada más robo hormiga como este pero también estamos viendo pérdidas de miles de millones de dólares anuales o sea ya está en un grado en total absoluto loco no estoy diciendo que sea poco a los minoristas les pega durísimo pero a las ciudades o sea el costo de tener a gente encarcelada es mucho más alto que eso entonces ellos hasta no ven el beneficio real de ellos tener que hacer algo no lo van a hacer no 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 pero también la ciudad también entendamos esto las ciudades la gente que maneja las ciudades ganan muchísimo dinero teniendo todo este crimen y todos estos criminales en la calle con todo lo que están haciendo por eso viste que ahorita en California cambiaron la ley a que las ya lo hicieron ley ya lo aprobaron de que la gente dentro de las tiendas no puede hacerle nada nada a la gente que entra a robar ya lo pasaron como ley lo vi y más es hasta una política ya de mismas empresas Lululemon dijeron o sea un comunicado a todos sus trabajadores en sus tiendas es de no puedes tocar a nadie que se robe nuestras cosas tristemente es como nos estás poniendo a nosotros como marca en problemas legales con ellos si algo les pasa cuando tú no puedes hacer nada en contra ese tipo de comunicados o sea imagínate la gente que estaba intentando ponerse la camiseta y decir güey no vas a robar mientras yo estoy trabajando aquí porque al final pues ellos también ganan de comisiones y demás dicen güey por qué voy a dejar que se roben las cosas ellos poniéndose la camiseta encima su mismo empleador les dijo déjalos que se lleven lo que se quieran llevar olvídalo una vergüenza increíble solamente digo a qué punto Estados Unidos va a regresar a detener el que porque va a haber un punto donde pase porque no puedes vivir así pero claramente por diseño nos queda un rato antes de que empiecen a detenerlo así que ojo aquí con Campbell por esto porque normalmente en un periodo de recesión en Estados Unidos si te arrestaban antes ya no esto es nuevo así que ojo ahí y pasemos a rent the runway perdón esto mejor de lo que esperaban pero no excelente o sea ingresos de 74 millones el trimestre que es 10% más que el año pasado pero siguen reportando pérdidas su acción está abajo 19% después del reporte y 23% abajo en el año vamos a ver si pueden mejorar sus ingresos pero la gente o sea ya si la gente opta no comprar nuevos vestidos o lo que sea para eventos pues esto puede ser un momento de éxito para ellos pero les veo muy difícil su camino tienen mucha competencia muy fuerte no hay barreras de entrada y aparte es una de esas SPACs que ahorita vamos a platicar un poco más de las SPACs pero están abajo 87% desde su precio inicial cabón vayamos a Dave & Buster ellos ellos sí la sacaron del parque aquí sí felicidades a Dave & Buster porque ingresos de utilidades muy por arriba de lo que se está esperando ingresos de 597 millones que es 146 millones más de lo que fue el año pasado un crecimiento de 33% anual 67 millones en utilidades igual mucho más de lo que se está esperando y 30% más que el año anterior y sí muy bien y esto se debe a aumento en volumen de visitas y puede ser muchas cosas porque la gente obviamente quiere salir de casa y demás y poder entretener a su familia pero para la gente que no puede viajar ¿cómo van a entretener a los niños? vamos a Dave & Buster listo esperan un resto del año bastante bueno su acción subió 18% después del reporte y o sea lleva 9% arriba en el año así que esta subida muy merecida para ellos la necesitaban Dave & Buster va a ser una de las cosas que nos diga cuál es el principio del fin porque cuando veas el volumen en Dave & Buster irse para abajo ahí es cuando te dice uy ni a Dave & Buster los pueden llevar cabrón así que ojo aquí no estoy diciendo que esto vaya a pasar instantáneamente todavía le falta solamente que va a ser un gran indicador vayamos a la previa del trimestre actual de AMC dime que todo está muy bien y que mi acción voy a hacer mucho dinero Rob pues digamos que no es excelente pero si está interesante están anunciando que no están perdiendo tanto dinero como el año pasado dicen es posible que perdamos más o menos 178 millones comparado con 266 del año pasado así que ahí van perdiendo menos dinero por trimestre anunciaron el cierre de su sistema de streaming porque ya no tiene sentido obviamente no pueden competir en ese sistema antes estaba interesante porque eran las películas que estaban en el cine directamente en vía AMC entonces tenía algo de sentido eso pero ya no porque o la sacan los estudios directamente en sus propias apps o en Apple TV o sea ya no tiene sentido lo que sí dijeron es que se están enfocando más en cines que tienen más servicios como los cines VIP en México o sea asientos reclinables órdenes de comida y bebida dentro en tu asiento o sea 4D o sea asientos que se mueven y demás y muchas mejoras en sus asientos de IMAX espera que estos cines premium sean más porcentaje digamos de sus ingresos totales y traigan a más gente a realmente disfrutar una experiencia mejor en el cine ahora solamente 9% de todos sus ingresos se vienen gracias a este tipo de salas que tienen pero quieren elevarlo hasta 17% antes de fin de año entonces bastante buena inversión las que le va a tocar hacer su acción subió 3% después de esto pero están abajo 21% en el mes pero 12% arriba en el año así que todavía estás bien en el año pero en el último mes están abajo duro no mames no vale ya nada esta acción comparado con cuando la compré y la compré según yo barata así que me da igual me da igual ya perdí todo así que me voy a quedar con mi sentirme bien porque invertí en acciones de meme es lo único para que vean hasta el final su tío Salo no se baja del barco hasta que se hunde y el mami nunca para exactamente wey exactamente esa fue la previa de AMC damas y caballeros y pasemos a ah una cosa que quiero decir solamente de AMC que va a ser interesante ver para adelante es yo completamente pienso que la gran mayoría de las salas de cine van a desaparecer en el mundo y solamente se van a quedar las excelentes así como VIP no a corto corto plazo pero a mediano cortón plazo como 3 5 años va a ser algo que vamos a ver porque la asistencia en el cine está bajando y bajando y bajando y no se trata de que sea barato es como una experiencia y la gente va a buscar la mejor experiencia posible yo mismo no creo que en un pinche cine normal donde no pueda comer como marrano y pasarme la bien y pasarla bien exacto así que solo quería dejar esa nota vayamos ahora a la historia de las SPACs porque se viene otra derrota para las SPACs de las infinitas que están sufriendo y que van a seguir sufriendo si SPACs para los que no sepan se llama Special Purpose Acquisition Company les llaman compañías de cheque en blanco fueron básicamente la manera en la que cientos de empresas se hicieron públicas en los últimos 3 años saltándose el proceso tradicional de una oferta inicial y lo hacían ya con una SPAC que era una empresa ya en el mercado público que estaba en búsqueda de comprar o adquirir una empresa que estaba en ese proceso de crecimiento y que necesitaba efectivo y demás hacían una fusión y de repente esa empresa ya se volvió pública vía este SPAC o sea básicamente eso se recaudaron más de 250 mil millones de dólares en estos lanzamientos o sea una cantidad ridícula de dinero hemos hablado mucho de esto y de las pérdidas tan gigantes que han tenido desde el lanzamiento 95% de ellos están por debajo de su precio de oferta inicial el retorno general desde el 2020 ha sido una pérdida de mínimo 70% y esto es todas no es incluyendo las que están perdiendo abajo o sea y más de 100 están por debajo de 90% en pérdidas o sea en general más de 100 millones de dólares se han perdido 100 mil millones de dólares se han perdido en valor real de acciones muchas de estas han declarado bancarrota y eso va a continuar pero bueno esta tremenda estafa que nos tenía todos muy emocionados está teniendo consecuencias muy reales y sobre todo para los financieros que generaron todas estas compras o sea los ejecutivos que hicieron que todo esto pasara ganaron cerca de 22 mil millones de dólares en fees y comisiones de estos movimientos pero esta cantidad tan ridícula nada más en comisiones no viene sin consecuencias cuando realmente es un fraude hay más de 60 demandas colectivas en contra de los fundadores de los SPACs por fraude engañar a los inversores y demás cosas que están ahí todas enlistadas no de tantas cosas que mintieron vamos a ver cómo solucionan estas demandas porque las comisiones que ellos recaudaron no es suficiente para repagar todas las pérdidas de los clientes entonces va a ser bien interesante ver qué pasa con esto porque al final en los ojos de la ley no hicieron nada ilegal enseñaban los números de las empresas decían esta es la empresa que vamos a comprar la gente se emocionaba compraba subía y pum colapsaba ellos al final del día así que digas algo ilegal no hicieron el problema es que al defraudar a tus inversores significa que estás inflando números si pueden comprobar que lo estaban haciendo sabiendo que estas empresas estaban presentando pérdidas en vez de crecimiento de ingresos ahí es donde se va a poner interesante los únicos que claramente van a ganar los abogados como siempre pero bueno ah por supuesto y la gente no va a recibir nada quiero que sepan esto que si estás del lado que puede imprimir dinero el lado que puede hacer un IPO o el lado de la gente que puede poner acciones en la mesa eso quiere decir que estás del lado de la impresión de dinero y aunque no lo crean en Estados Unidos protegemos a esa gente a la muerte hasta real hasta la muerte baby como diría Noel ¿no? así hasta la muerte así que no va a pasar nada y en la mejor evidencia de esto va a ser Henrik Fisker damas y caballeros vean como su poder de hombre blanco lo permite defraudar a la gente comprarse casas de 20 millones de dólares y no vender un solo puto coche de la mierda que prometió que es completamente diferente a la que salió así que Henrik Fisker toda la gente de los SPACs bravo bravo el poder cometer este tipo de atracos legalmente no cualquiera entonces lo tenemos que aplaudir no es fácil no es fácil créanme el día que me vean hacer SPACs ya sabrán el tío Salón le pegó con todo ya le pegó ya es parte del grupo selecto pronto pronto lo seré vayamos a Apple con su nuevo headset Rob que decimos altos históricos porque así es la acción de Apple llegó a altos históricos después de esto la empresa vale casi 3 trillones de dólares una verdad locura o sea todo gracias al anuncio de su Vision Pro que me imagino que todos los que nos están escuchando ya vieron todos los videos de Apple o sea fue tendencia por 3 días seguidos o sea ya lo vieron pero lo que sí es que lo que más está llamando la atención es el precio de venta en 3.500 dólares por unidad vamos a ver que también les va claramente como todo y es parte del chiste que nos contó Sergio que como me hizo reír así es como no puedo esperar a ver lo que el Vision Pro 6 nos tiene que enseñar o sea porque sí lo increíble de todo esto es su primer versión este es el primer imagínense el iPhone que tienen hoy y acuérdense del iPhone que salió en 2006 nada más vean esa diferencia en usabilidad en mejoras en estético todo lo que ha sido la evolución del iPhone a hoy es lo que va a pasar con este tipo de productos entonces sí al principio va a ser muy caro porque al final del día les está costando mucho trabajo producirlos entonces o sea chance hasta los venden a pérdida no sé eso si eso va a ser real pero lo que sí es que van a vender pocas unidades aprender de la usabilidad de los usuarios porque claramente van a poder ver cómo los usa la gente van a tener esos reportes que mandan directamente Apple para entender cuáles son las mejores necesarias que tienen que hacer espérense a ver esto tres, cuatro, cinco años adelante creo que sí va a poder estar reemplazando las computadoras sin duda o sea se ve ya interesante computadoras monitores teléfonos todo 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 esto fue esto y por cierto esto es algo que habíamos platicado nosotros porque esto es un temita que me apasiona bastante y donde comparto bastante información con 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 Willy de esto no sé por qué bueno Willy porque es gamer pero estamos obsesionados con esto hay compañías chinas que ya hacen cosas como de este tamaño un poco más chonchas así es discúlpame no no pensé lo de que la gente nos esté escuchando nada más también gracias sí solamente como mis lentes los lentes normales que te pones de ese tamaño van a ser estos aparatos y ya los hay en China que hay prototipos y todo esto increíble la movida genia de Apple es AR augmented reality lo hemos probado con los teléfonos pero donde les va a funcionar y esto es único hasta ahorita todavía único ok la diferencia más grande de todo comparado comparado con lo de meta del metaverso que te mete en un mundo completamente desconectado del mundo esto te abre el mundo aún más y a qué me refiero con esto Apple tiene toda la conectividad de su sistema y además la conectividad no sólo de su sistema con Apple TV con tu teléfono con la computadora con los monitores con los discos con todo esto más allá de eso Apple ha creado un sistema de comunicación muy potente a través de FaceTime y todas las diferentes herramientas que tenemos ya sea correo mensajes llamadas de video compartir fotografías etcétera esta es la primera vez que uno de estos dispositivos está hecho para conectar con más gente así y así de sencillo esto en verdad va a ser en vez de cargar tu teléfono y de nuevo ahorita el dispositivo se ve un poco loco aunque es el mejor que hay completamente en el mercado de cómo se ve que te pueden ver los ojos etcétera sin duda pero a ver si te pudieras poner unos lentes Ray-Ban o unos lentes como de cualquier estilo y ver todo eso olvídate pero es a donde va ¿qué quieres la pantalla tan gigante? pero es completamente a donde va y te vas a poder sentar en la sala con tu esposa con tu familia y vas a poder poner una película en tu pantalla virtual que es de 350 pulgadas cabrón en mi cuarto que decidimos no poner televisión que tenemos la ventanota esa podríamos ahora tener un protector cierran las cortinas ni lo tienes que cerrar todo eso lo haces solito es una locura y además puedo platicar que si te quiero mandar un video voy a grabarlo aquí sin tener que sacar mi teléfono y estar como pendejo grabando acá en tercera dimensión la usabilidad va a estar loquísimo la usabilidad va a estar loquísima sí, sí, sí vamos a digo justamente todo ese tipo de cosas vamos a verlo en la evolución de los productos de Apple pero si alguien nunca nos ha decepcionado es Apple o sea en general todo lo que ha hecho es una locura y otra cosa cada vez que saca un nuevo producto dices ¿cómo vivías sin esto? porque te acostumbras se vuelve parte de tu vida y es ahí donde va a cambiar esto porque el momento que lo uses vas a decir como para qué voy a usar el resto cómo podía vivir sin esto o sea y va a cambiar tu estructura de vida completa solo para poder usar esto por eso el universo de Apple y su ecosistema es tan bueno por todos los complementos que tiene alrededor de y esto es uno de ellos y ya tiene todas las películas no tiene que licenciarlas ya tiene todo tiene todo 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 esta vez bien y qué culeado este fue el follón de la historia Mark Zuckerberg y sus gafitas de meta ah bueno pero el de la historia y bueno y a Snapchat que me dices igual o sea todos todos los que están intentando cualquier cosa de realidad aumentada o de mira los únicos que ganaron aquí honestamente el único que ganó fuerte fue este Unity Software porque anunciaron la alianza con Apple para la creación de todo la usabilidad entre las apps fuera de Apple junto con este sistema ellos ganaron fuerte su acción creo que subió hasta 30% esta semana gracias a eso es una verdadera locura otra noticia de Apple bastante interesante que salió esta semana y fue que Lionel Messi anunció que se va a la MLS o sea Inter Miami y quién crees que son dueños de los streaming services del MLS y le va Apple TV y les va a pedir un porcentaje de esto Lionel Messi la cantidad de gente exacto la cantidad de gente que va a crear nuevas cuentas de Apple TV solo para poder ver la MLS loquísimo casi como lo que pasó con la liga de Saudi con Cristiano Ronaldo que es lo que hicieron es como te vamos a pagar tanto pero por qué porque los ingresos totales de la liga suben tanto que vale la pena pagárselos o sea que importa ahí te va David Beckham por venirse a jugar hace años ganó 250 millones de dólares a través de todo ese tiempo pero lo que más importante que ganó fue el derecho de abrir un equipo que se llama Inter Miami y ese equipo de Inter Miami le costó 25 millones de dólares al firmar a Leo Messi automáticamente evaluaron ese equipo en más de mil millones de dólares David Beckham claro por supuesto sí no mames David Beckham es un crack y su apuesta al fútbol soccer en Estados Unidos ha sido tremenda porque él ha sido el embajador del fútbol en Estados Unidos ya por años él ha sido el primero que ha traído muchos y el hecho de ya tener su propio equipo y realmente poder traer a Lionel Messi ahí o sea no me quiero imaginar el Diego que le van a acabar ofreciendo y todas las cosas que va a incluir va a ser una verdadera locura porque pasó de un deal de 400 millones cash en Saudi Arabia para poder estar aquí anuales exacto cash anuales de tres años le ofrecieron 1200 millones de dólares en efectivo o sea solo por jugar allá y dijo no mi visión y aparte o sea sabe que va a ser esa cantidad de dinero acá simplemente por sponsorship por todo o sea cuando ya estás a un nivel de Cristiano Ronaldo Lionel Messi a donde vayas va a ser billete te puedo preguntar algo te puedo preguntar algo nos salió barato contratar a Messi cuando lo contratamos yo no porque la inflación parece que se lo ha llevado o sea lo que pagamos en ese entonces parecía una pequeña fortuna pero no es nada tendría que pagar ahora no me quiero imaginar no me quiero imaginar así que bien por nosotros también ahí bien por nosotros la tomamos sí 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 también y bueno pasemos al crypto update damas y caballeros platiquemos de cómo va el mercado de cripto con todas estas amenazas con todas estas cosas malas noticias buenas noticias y aunque no lo crean el mercado de cripto sigue moviéndose de lado en la cosa más de hueva que hemos visto en la historia muchísimas felicidades a todos nosotros bitcoin en 26 mil 600 dólares y tierram en 1850 dólares solana que fue el más afectado por todo esto porque lo mencionaron en todas las demandas de seguridades 18.85 dólares no se ha movido nada nada solana bajó solamente dos dolaritos un dólar y medio que en el grand scheme of things no es nada pero damas y caballeros ha sido absolutamente la cosa más de hueva del mundo y para todos aquellos que dicen que ya bitcoin se va a ir a 1300 millones de dólares cada uno de estos y todo recuerden lo que hizo que subiera el precio de todas las criptomonedas y todas las cosas en común en el mundo fue imprimir más dinero y si están retirando dinero del sistema no hay nada en este planeta que vaya a ser que cambie la situación de lo que pasó antes en todo el mundo menos en cripto ok es todo es todo pasemos a las noticias dígame cómo va es la LCC a demandar con esta demanda a Binance a CZ y también a Coinbase si así es Gary Gensler está con todo realmente está demandando los dos exchanges más grandes de Estados Unidos Binance y Coinbase y a su fundador directamente a CZ 13 cargos se presentaron en las cortes americanas por parte de LCC en contra de Binance y de su fundador Chao Senpeng los cargos contra Binance son más severos que los que van contra Coinbase porque hasta LCC pidió al gobierno americano que congelara todos los activos de Binance de Estados Unidos inmediatamente por el riesgo de que simplemente saquen todos los activos del país a otra de sus subsidiarias fuera y se quedaran sin nada con qué demandar o sea nada posible por si hay alguna una multa o lo que sea que se queden sin nada están acusándolos de manipulación de mercado operación de un exchange no registrado o sea de manera ilegal de falsamente representar sus permisos a los usuarios americanos y por último los cargos de venta de activos bursátiles ilegales que fue de Binance Coin y de BUSD lo que le está pasando a Coinbase es un poco distinto pero simplemente lo están acusando de venta de activos bursátiles sin permiso y operar sin licencia lo cual se me hace un poco ridículo siendo como bien dijimos al principio de este podcast es una empresa pública que tuvo que pasar por la aprobación del SEC antes de poder llegar a ser pública ellos no se hicieron públicos vía un SPAC se hicieron públicos de la manera tradicional con una oferta inicial tradicional entonces aquí es algo que se me hace increíble pero al ser una empresa pública ya tuvo que o sea toda la aprobación el SEC tuvo que revisar su negocio paso a paso antes de poder aprobarlos para que pudieran cotizar en la bolsa lo cual se me hace muy extraño o sea entiendo que varios de los servicios de staking y demás al SEC no le parecen pero eso no significa que están como un exchange no registrado o sin licencias eso no es real Binance muy probablemente para mi gusto va a dejar de operar en Estados Unidos porque puede porque dice bueno pues ni modo cierro mis operaciones en Estados Unidos no comparado con el resto del mundo no es tanto o sea si es importante para ellos pero no es o sea no los va a quebrar pero Coinbase me imagino que pelearía esto va a pelear esto mucho más duro porque ellos si están en aprietos fuertes o sea ellos si el SEC decide cancelar su operación hacer algo más drástico ahí si es donde Coinbase pues el riesgo de ellos es muchísimo más alto que para Binance y vamos a ver cuánto tiempo dura esto honestamente porque claramente es un show lo bueno y las buenas noticias para todos estos exchanges es que el FedNow sale el primero de julio entonces esto puede que se acabe rápido para que sepan y con esto terminado le damos la bienvenida a Deluxe para que nos traiga el análisis potente ¿cómo estás mi querísimo tío Deluxe? pues nada hoy traigo un análisis muy interesante no solamente veremos los índices de siempre sino que comentaremos cómo le ha ido a Apple después de lo que comentábamos la semana pasada con las gafas veréis que que ha salido la jugada bien creo que ahí estuvimos muy acertados pero antes quería daros una buena noticia y es que como bien sabréis porque fuera de cámaras lo hemos estado comentando tenemos el Copy Trading de Real Trading Club que está dando muy buenos resultados no son altas rentabilidades pero sí son conservadoras son sostenidas en el tiempo que al final es lo que uno busca y lo importante es que a día de hoy más allá de la rentabilidad que estamos sacando hemos conseguido aumentar plazas para que quepa también la comunidad de emprendeduros hemos decidido hacer esta colaboración con vosotros y de hecho a día de hoy podemos ver que de las mil plazas que es el máximo que podemos tener así que a partir de ahí ya más no van a caber tenemos ya 567 que suman más de 13 millones de dólares dentro ya de nuestro digamos de nuestra gestión esto no lo manejo yo para quien se pregunte lo maneja Alan Luna que es trader profesional con más de 10 años de experiencia así que bueno creo que están en buenas manos pueden igual buscar más información en mi canal y también les habré dejado en la primera línea de la descripción podrán encontrar este documento aquí que además se puede ver desde móvil PC perfectamente responsable lo hemos hecho ahí fácil para todos que tienen los pasos que deben de seguir para poder copiar correctamente incluso la configuración que deben de tener o idealmente para que tengan buena gestión de riesgo y es que al final nosotros tratamos de facilitar que la gente pueda automatizar ciertos ingresos pero siempre desde un punto de buena gestión de riesgo porque al final es algo que yo siempre matizo y obviamente aquí no vamos a tirar tampoco la casa por la ventana ni hacer ninguna locura y más cuando estamos moviendo 13 millones y entiendo que después de esta promoción pues capaz tenemos ya unos cuantos más y nada simplemente que sepan que estamos incluso vigilando qué monedas utilizamos porque hay algunas que ya no podemos utilizarlas porque ahí te lo enseñé se mueven demasiado en el momento en el que tomamos beneficios teníamos tanto dinero que el gráfico lo reventábamos así que nos enfocamos en monedas que tenemos bien testadas y que pueden estar tranquilos y nada sin más podemos pasar ya al análisis también como la última semana pondremos en contexto a la gente cuáles son las cosas así que tenemos sobre la mesa interesantes primero de todo más allá de que el KBE se mantiene en una buena zona porque rompió todo este canal bajista y está ahí buscando los 40 puntos veremos si los toma si no igual recuerden que hasta que no estemos en la zona de los 50 seguimos en la mierda en cuanto a crisis bancaria en Estados Unidos seguimos con problemas sobre la mesa lo que está claro es que el hecho de que se haya solventado el techo de deuda que se haya aumentado este pues ha facilitado pues que veamos una reducción también de hecho lo podemos ver aquí en los bonos porque obviamente ya no hay tanto miedo por ende no hay que dar rentabilidades tan altas pero lo que sí que podemos ver es que también esto ha favorecido pues al KBE porque hay menos presión también bancaria a su vez que ha ocurrido bueno pues que el dólar se ha relajado de hecho la semana pasada comentábamos que era muy importante había que estar muy atentos al soporte de los 103,51 fue un soporte que respetamos de hecho se tomó aquí ligera liquidez y tuvimos un rebote al alza pero este hizo un máximo más bajo que el anterior y ya hemos perdido ahora este soporte y parece ser que bueno veremos hasta dónde puede llegar a corregir esto a día de hoy tampoco tengo yo muy claro a qué nivel podría bajar quizá al 102,5 más o menos pero porque ha sido una subida muy paulatina yo cuando veo este tipo de subidas aunque haya sido muy acelerada no ha dejado apenas ineficiencias por aquí hay alguna ineficiencia por aquí alguna pero son ineficiencias muy pequeñitas con lo que realmente yo creo que se va a dar un retroceso de ponerle un 50% y de ahí en adelante podríamos tener de nuevo pues la búsqueda de estos máximos relativos anteriores y otra cosa que me ha sorprendido de hecho aquí me he equivocado la semana pasada os comentaba que podríamos ver los 2000 en el oro y ni mucho menos de hecho el soporte está costando aguantarlo más que soporte se está convirtiendo este punto de inflexión en una resistencia y esto también me da que pensar que quizá podemos llegar a ver alguna alza en la renta variable próximamente lo que nos pueda llevar a esas cotizaciones que comentábamos porque al final hay que recordar que el oro es indicativo de dolor de miedo cuando vemos que el oro se relaja cierto que está en unos niveles muy cercanos a su máximo histórico pero mientras se mantenga por esa zona y no supere o no se acerque a los 2000 significa que por el momento no hay ese miedo también quizá el aumento del techo de duda ha jugado a favor de que tenga una cotización inferior y por ende podríamos esperar a que tengamos ese último impulso que de hecho ya prácticamente se ha llevado a cabo y estamos ya a puntito de ver cómo termina entrando ya en la cotización de Apple esto muy curioso no solamente fue alentador para que pudiera subir ligeramente sino que hizo un nuevo máximo histórico así que estábamos acertados yo creo que ahí les dimos una buena espero que la disfrutasen y esto ha empujado como era de esperar también lo comentábamos la semana pasada en que el SP500 subiese y también el Nasdaq porque la relevancia que tiene Apple en estos índices es brutal de hecho el SP500 lo tenemos ahora subiendo con alegría cerca de los 4.300 puntos lo que hay que tener en cuenta que está ya cada vez más cerca ese target de los 4.327 que no es que sea un punto que vamos a tocar y vamos a caer sino que es una zona de interés de liquidez institucional que a medida que nos vayamos acercando va a ser más difícil que la tomemos porque habrá mucha gente jugando en corto pero igual si se toma y se supera ahí habrá que ver qué pasa porque ahí pueden venir manipulaciones de todo tipo y de hecho hoy hablaré de manipulaciones porque en cripto hemos tenido una de las manipulaciones más claras y contundentes que no veíamos en mucho tiempo y bueno también comentar que el Nasdaq pues está cada vez más cerca de ese target también objetivo de los 15.264 que es este máximo ratio anterior así que siguen teniendo espacio incluso si corrigen para seguir subiendo por lo que esta semana sigo de nuevo pues con esa predisposición alcista a corto plazo para estos índices y de hecho la gran sorpresa y esto es muy positivo es el Russell 2000 que de hecho este lo voy a poner en gráfico semanal porque se acaba de jalar de una toda la liquidez bajista que tenía pendiente y si os dais cuenta ha sido jalarla ahí retroceder y quedarse de nuevo ahí vale ahora ya no la tiene pero claro ahora si buscamos liquidez alcista al menos en semanal no hay nada no hay porque ha dejado cero ineficiencias con lo que realmente el siguiente target ya podría venir a ser este mínimo de aquí con lo que muy atentos porque aunque veamos una vela verde muy fuerte no ha dejado liquidez con lo que si no deja interés lo que puede generar es que se pierda el impulso que se distribuya y que de nuevo vayamos a mínimos y recordemos que el Russell es el que nos representa la realidad de las empresas pequeñas y medianas en Estados Unidos y lo que nos podría estar indicando cuando es que se va a dar la vuelta a todo esto porque quien se crea que Apple va a seguir en máximos históricos y que Nvidia va a seguir subiendo y todo esto creo que está en una nube y que debe de replantearse varias cosas y como os decía tema de manipulación Bitcoin brutal o sea yo creo que esto ha sido demencial voy a ponerlo en gráfico diario creo que esto la gente no se lo ha visto venir ha sido espectacular y es que fijaros que no solo te la han metido una sino que dos y tres veces consecutivas ha sido increíble entonces ¿por qué se ha dado esto? ¿por qué digo que hay manipulación? está claro que donde ha ido es a tomar la liquidez alcista que comentamos que podía tomar para posteriormente subir con lo que hasta aquí el análisis técnico no sería incorrecto pero es que no se ha dado por análisis técnico esto sino que ha sido la noticia la SEC ha estado demandando tanto a Binance como a Coinbase de hecho primer día Binance y segundo te la devuelve con Coinbase y claro cuando tú ves esto justo cuando ese mismo fin de semana se ha aumentado el techo de deuda cuando abre la cotización de la bolsa tradicional etcétera dices a ver amigos no teníais otro momento para anunciar esto ¿cómo puede ser? y aquí sí que os lanzo la pregunta ¿cómo puede ser que a Coinbase que cotiza en la bolsa le meta en una demanda los mismos que dijeron que estaba bien para poder salir a la bolsa? ¿cómo se explica que ahora han detectado cosas que antes no vieron? es porque en Estados Unidos con eso cerramos el tema sí exactamente porque en Estados Unidos en mi opinión personal nos tienen tan poco respeto a nuestra inteligencia la gente que nos gobierna literalmente creen que somos la gente más pendeja del mundo y hacen lo que quieren lo que quieren no hay respeto eso es todo no hay no tienes que meterte a ver más y también si te pones a ver has visto las carteras que compraron y que vendieron justamente antes de la noticia y después vendieron cuando subió esos puntos ha sido una locura de manipulación pero eso pasó incluso con los bancos que los propios directivos de los bancos vendían sus acciones antes de que tuvieran que declararse en cualquier cosa y era como ya creen que somos todos subnormales yo creo que eso es un hecho nos toman por tontos definitivamente eso es todo lo que es honestamente están disfrutando muchísimo estas subidas robarle dinero a la gente cuando anunciaron toda la caída y que bajó todo yo le escribí a Will y le dije si ahorita estuviera yo jugándole a albergas y metiendo dinero como loco compraría va a subir y me dice pero como si todas las noticias son malas va a subir subió y ahí fue donde yo vendería en este momento y volvió a caer y volvió a subir y ahí fue cuando no mames también es una payasada esto una locura pero eso sí si eres el que pone la noticia ¿quién? digo ¿sabes quién aprovechó la caída la subida y la caída? Alan Luna pero porque él siempre él me dice él me dice a mí me la pelan yo al final veo patrones se dan porque él tiene una estrategia muy clara y dice y ya está porque yo le comenté cabrón ¿cómo viste eso? o sea ni yo lo vi digo ¿cómo lo viste? me dice que no estaba mirando eso también es importante que la gente sepa que aunque la gente haga este tipo de manipulaciones cuando un trader tiene ya el ojo afinado y está mirando baja temporalidad puede detectar estos movimientos por ello también es importante recordar que aunque hayamos visto esta manipulación no estoy diciendo que Bitcoin se va a cero ahora o que Ciriun va a caer de hecho todo lo contrario luego os enseñaré por qué creo que aún puede dar ese impulso y cómo a día de hoy a pesar de todo siguen presentes sobre la mesa ese target de los 32.400 dólares interesante no sé yo no le voy a poner presionado de esto yo siento que el momentum de toda la subida con todo el poco volumen que estamos viendo en todos lados y sobre todo el poco interés de los retailers y en cripto el ánimo ya es como de oye pues no está pasando nada nada y la gente se está aburriendo y ese es como el principio del fin no le de nuevo no le estoy jugando al inteligente manos arriba ¿por qué? ¿por qué? porque todo es manipulación todo es estas payasadas que están saliendo a decir pero te voy a decir cuál es la buena noticia mi queridísimo Deluxe el FedNow ya sale el primero de julio ya por fin estamos cerca entonces pero es que esto esto era otra cosa que comentábamos también digo es tan evidente que se la están poniendo ahí a puntito de caramelo es decir qué raro qué raro que justo cuando tiene que salir el FedNow justo cuando ya Estados Unidos no tiene ningún problema ay vaya que Bitcoin cayó qué mala suerte que sean todos unos corruptos y unos ilegales y unos estafadores qué mala suerte que justo ahora lo hayamos descubierto justo ahora demandan a estos tíos el tío Sam Backman sigue pasándosela ahorita se debe estar echando una piña colada celebrando todo el dinero que se robó de FTX disfrutando de la vida no tiene un solo problema no lo demandaron no lo acusan en nada no lo nombran en nada no, ¿cómo que no lo demandaron? sí lo demandaron FTX a FTX el SEC ya lo demandó el Departamento de Justicia ya o sea esa demanda empieza en octubre pero no a él personalmente está ahorita afuera lo voy a ver sí, sí, a él personalmente lo voy a ver si es la misma de tipo de eso sí no, o sea Sam Backman está demandado por todas las instituciones americanas el peor es que su está demandado pero su familia hizo ahí la 13-14 para que tuvieran que pagar mucho menos de lo que les pedían está no, no está fuera en veo eso es lo único que es o sea está ahorita ahora sí que esperando su juicio que el juicio empieza a mediados de octubre pero digo pagó la fianza para poder estar más o menos fuera es decir lo que sí que es curioso es que de los otros socios que tenían a él le pidieron una brutalidad más y a los otros prácticamente nada creo que a él le pidían como 200 millones y a los otros en torno 5 o 2 o medio millón o 200k y acabó poniendo una casa de colateral que costaba 4 o 5 millones ni siquiera pagó nada más puso una casa de colateral y ya es una locura la casa de sus papás es que son las fianzas es algo que estás poniendo como colateral para decir no me voy a ir y voy a presentarme pero es ridículo que te pidan 200 millones creo que le pidieron para que pongas de colateral algo que no vale nada prácticamente entonces lo veo desproporcional no 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 estoy defendiendo a SBF lo único que digo es que sí está demandado ese güey ojalá y sí lo metan a la cárcel porque la cantidad de dinero que robó pero él él sí robó dinero los otros dos tíos no robaron nada pero es a lo que voy y ahorita ni lo mencionan es como de él es y sí está defendiendo a la gente porque estos es una es una payasada a ver yo voy a hacer yo voy a hacer un poco de abogado del diablo los otros dos no robaron nada a ver yo lo que diré Coinbase no sé porque no los tengo muy investigados lo que sí sé es que les vino por ahí BlackRock a rescatar cuando iban a quebrar así que entiendo que lo hacen simplemente para hacer un poco de ruido no creo que les pase nada ya los tienen controlados y por parte de Binance Champeng Zhao sí ha hecho cosas que son terroríficas no peores seguramente que las de Sam pero lo que está claro es que si le están atacando es porque saben que si atacas a Binance automáticamente cae el mercado cripto esto de hecho lo comentábamos de forma anecdótica con Willy que me dijo tío tienes razón que fue hablar de Binance de mandarles salir la noticia menos 5% y es que siempre siempre ocurre lo mismo cuando ves un velardo rojo tú ves a Cointelegraph y mira a ver a quién han demandado ahora verás que ha sido Binance siempre es una es otra es siempre lo mismo entonces ahí obviamente se pueden dar buenas oportunidades de compra porque el mercado dice es lo de siempre y de nuevo se ponen a comprar y lo van subiendo lo que no me esperaba era lo de Coinbase admito que la de Coinbase no me la esperaba yo tampoco o sea yo tampoco me la esperaba pero es parte también me sorprendió es parte del circo porque no de nuevo no están no están haciendo nada racional están simplemente haciendo esto para meter miedo y que la gente no quiera estar en cripto para que puedan darte tu FedNow y tómalo gracias fin que te resguardes sin ningún otro activo punto una cosa que se me hace muy interesante y la va a pelear claro una cosa que se la va a pelear o sea Coinbase no tiene nada de qué temer lo único es el tema es su staking y demás que bueno y si sí les van a poner una multa y se acabó el tema pero no es como que los van a dejar de estoy completamente de acuerdo completamente de acuerdo y lo mismo va a pasar con todas las criptos en Estados Unidos cuando quieran pero de que van a seguir con esta payasada hasta que tenga que pasar lo que vaya a pasar para que todos empecemos a usar el FedNow va a continuar una cosa que se me hace interesante es lo correlacionado que está el movimiento del oro con el movimiento del el dólar euro si es idéntico idéntico viste la bajada luego viste la subida luego viste tantito la bajada y luego el movimiento lateral es idéntico tío no entiendo por qué eso tú tienes yo no te voy a mentir tampoco lo entiendo es decir yo yo hay cosas que sí entiendo cosas que se escapan a mi a mi conocimiento pero lo que está claro es que no hay casualidades yo esto lo comentaba el otro día cuando hablábamos de la demanda de Binance y de Coinbase y es ok nos puede sorprender más menos pero no existen casualidades en este mercado no las hay lo que hay que ser es más astutos que el resto y tratar de pensar out of the box como dicen y ver a qué mierdas están jugando qué está ocurriendo pero yo lo que creo es eso que están dando ese último impulso pero recordemos una cosa que comentábamos también y es que la liquidez se va primero de los activos de alto riesgo y luego de los de bajo riesgo si vemos ya Bitcoin y Ethereum desacelerarse puede ser también indicativo de que próximamente esa desaceleración podría estar presente en los activos de renta variable tradicional entonces cuando comentamos que hay un último impulso que la gente no se piense que es como que ey te esperan te avisan subanse el tren al tren del dinero vamos vengan todos se suben todos se suben ahí con batalla cogen empiezan a comprar todo sube no va así y no es como que cuando va ese tren se arpó en enero ya está llegando a su estación final ya llegó hace un rato y fíjate que cuando realmente era hora de tomar el tren del dinero nadie lo tomó yo mismamente lo ignoré es decir porque estuvo ahí y era cuando nadie se esperaba que eso pudiera salir bien pero es justo eso cuando nadie quiere entrar es cuando los institucionales y la gente que sabe que va a subir están entrando no pues ellos lo hacen subir por favor por favor seamos francos con esto entre todos le hablas a cuatro fondos que tienen más de un trillón de dólares oye que te parece si empezamos a comprar y subimos todo y luego le vendemos todo esto a los imbéciles cuando vayan a entrar es como funciona esto es más claro que el agua es súper fácil te lo digo por la misma que he visto yo ahora ahora mismo que estamos moviendo 13 millones yo sé lo que pueden hacer 13 millones en el mercado no me imagino lo que hacen 13 mil millones puedes hacer lo que quieras entonces hay hay grandes ballenas que tienen el dinero que tú quieras y más fondos que cagan billetes entonces obviamente es el tren del dinero que ellos mismos se construyen ellos crean el tren ellos se suben ellos se ponen ahí contentos van en la vagoneta y pim pam pum y no hay problema ¿por qué? porque ellos mismos saben que es caballo ganador pero de ahí es que quiero también dejar claro una cosa que has dicho Salo que me parece muy buena y es no somos tampoco aquí magos no somos adivinos no sabemos lo que va a pasar manos en alto y aunque yo pueda pensar de hecho si vamos al gráfico puedo pensar que Bitcoin todavía tiene momentum aunque haya perdido esa fuerza que podía traer todavía tiene ese momentum esa oportunidad también de aquí darse la vuelta ¿por qué? porque aún no habremos perdido esta diagonal alcista aún no habremos perdido el nivel de los 25 mil aún habrá esperanza si se pierden los 24 mil este punto aquí para mí ya ahí cuidado también doy un tip aquí muy interesante y es que cuando esta subida se debe a fundamentales porque fue el miedo del DPEC de las stable coins la gente resguardándose en Bitcoin y Ethereum cuando la subida de algo o la bajada de un activo se debe a un fundamental luego no puede tomarse esta liquidez como si fuera liquidez tan importante como liquidez que se genera en movimientos técnicos porque aquí ya se había dado una lateralización ya se había empezado a formar un nuevo patrón por lo tanto para mí esta liquidez tiene menos importancia que la de los 25 mil 200 de acuerdo por el cómo se ha originado vale importante remarcar eso por eso digo que si perdemos este nivel para mí los 32 mil 400 o incluso los 31 mil ya van a quedar lejos ya va a ser como intentar buscar algo que no llega y que cada rebote sea para que te distribuyan y te comas un pito vale por ende lo que quiero decir es es buena idea para comprar y decir oh Bitcoin va a subir to the moon ah Ethereum es la gran compra no no es el momento de comprar en spot si es un buen momento para buscar longs especulativos para buscar shorts especulativos eso sí ahí sí hay oportunidades porque se va a venir volatilidad eso está claro pero de ahí a voy a comprar en spot no de hecho yo tengo a día de hoy cero exposición al mercado trato de estar lo más líquido posible habrá quien diga no siempre es bueno tener algo de exposición cada quien tiene su estrategia pero gente que hoy nos puede estar escuchando que diga bueno pero dicen que puede ser que suban y que amigos corto plazo vale recuerden que cuando uno compra cuando uno hace una inversión no la hace a corto plazo o no debería al menos efectivamente tiene que pensar siempre a medio o largo plazo porque el largo plazo en cripto a veces se queda muy lejos pero al menos a medio plazo entonces yo creo que tendremos oportunidades ya las avisaremos por aquí porque no va a ser muy difícil detectarlas aunque sea un pelín tarde pero las vamos a detectar y está claro que hoy día no es el momento de voy a meter todo en bitcoin que bueno vamos a los 180 mil no creo que vaya a ser así no y si la gente quiere invertir y también perdón si la gente quiere invertir conservadoramente y tranquila sin preocuparse metan tantito 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 para testear en el en el copy trade que tenemos con Alan Luna para que se den una buena idea y una mojada de pies y que digan bueno yo quiero estar en el mercado tantito y quiero tener una rentabilidad positiva por tanto tiempo yo creo que Alan a través del tiempo ha demostrado y tienes ahí todas las estadísticas de todas maneras tal cual al día de hoy de hecho el copy llevamos el copy llevamos como tal unos tres meses aunque presentado al público y que la gente copie en torno un mes y medio pero él lleva que yo lo llevo siguiendo por eso luego me puse a colaborar con él y llevo ya con él más de medio año él lleva más de dos años sin perder un solo mes eso creo que no lo puede decir prácticamente ningún trader cierto es que no hace rentabilidades alocadas y también a veces pues ocurrirá que hay monedas que él no puede operar en el copy y si fuera del copy pues porque no se deja o incluso índices tradicionales que también opera cuentas fondeadas y ahí pues hay parte de su rentabilidad que puede sacar mensualmente que no se va a ver reflejada en quien lo copie pero de hecho si vamos a la gente que le está copiando podemos ver gente real de hecho nos copian incluso fondos de inversión gente que ha ganado 7300 dólares en un mes claro estos son sueldos y muy buenos sueldos para muchos obviamente invierten con bastante dinero pero para que esto represente el 3% de una cuenta imaginaros con cuánto dinero están trabajando simplemente para que la gente sea consciente de que no nos siguen solo personas que quieren ganar cuatro duros sino todo lo contrario nos sigue gente con mucho dinero porque una rentabilidad de un 3% para quien tiene 1000 dólares es irrelevante pero para quien tiene 100.000 200.000 ahí sí que hay oportunidades interesantes y de vuelta al gráfico quería comentar que bitcoin hoy día lo estamos viendo más flojo que ethereum ¿vale? de hecho esto es algo que ya adelantaba que podía ocurrir cuando veíamos las capitalizaciones de mercado y es que estábamos viendo cómo era posible que empezáramos a ver una pérdida de dominancia de bitcoin que por el momento no se ha visto seguimos en un 48% pero se puede dar porque ya está en una zona en que entiendo que a la mínima va a terminar retrocediendo y esa liquidez pues tiene que derivar en activos pues como son ethereum y el resto de altcoins y de hecho ethereum fijémonos que el mínimo que ha hecho en todo este movimiento de Binance Coinbase y compañía no ha roto el anterior mínimo bueno tan siquiera este otro es decir está muy fuerte mientras que bitcoin sí que ha roto todos estos niveles y está ahora mucho más flojo con lo que aquí vemos una pequeña diferencia entre estos dos gráficos y esto es porque yo creo que bitcoin al final es un activo que se utiliza mucho para coberturas mientras que ethereum es una moneda que a mí me gusta mucho en momentos donde hay malas noticias o manipulaciones para ver cuál es realmente la dirección que está tomando el mercado suele ser bastante más honesto porque como no se utiliza para coberturas no tanto como bitcoin sino es más un activo de inversión que la gente invierte en ethereum a ver qué pasa aquí allá etcétera podemos ver cómo realmente lo ha interpretado el mercado y qué significa bueno pues que ha venido a esta zona de liquidez y la gente ha aprovechado para volver a unirse al tren del dinero con lo que es posible que veamos próximamente sobre todo si el SP500 y el Nasdaq siguen tan alcistas que rompemos ya esta diagonal la vamos a romper y paulatinamente podríamos ir a tantear pues los 2000 dólares los 2150 en ethereum y de ahí bitcoin también podría venir a testear pues el nivel de los 28.000 nuevamente y posteriormente el de los 30-31.000 creo que aún hay fuerza igual que la semana pasada comentaba tenemos que estar atentos a esto esto y lo otro esta semana que tenemos que estar atentos para mí a que bitcoin no pierda el nivel de los 24.000 muy importante si pierde los 25 alerta si pierde los 24 tendremos que hablar la próxima semana nos traeré otro discurso eso seguro veremos a ver que está pasando porque de ahí puede venir una caída en ascensor bastante dinámica pues se puede venir a los 20-21 fácil si pierde esos niveles y luego también muchísima atención a un índice que está pasando inadvertido estas semanas que es el VIX el VIX está en mínimos está en 13,62 hacía meses prepandemia por no decir sí, sí de hecho tenía incluso años sí, años la última vez que vimos estos niveles era febrero de 2020 amigos aquí se está cociendo algo cuando el VIX está muy bajo cuando el VIX está muy bajo es que está dando espacio para que el mercado termine de subir y a la mínima que ya ha terminado hace ¡pah! y ahí ya te la encuentras y ahí ya no hay vuelta atrás así que mucha atención a si veis que el VIX empieza a subir aceleradamente para eso nos podemos adelantar con el VIX que este no está tan bajo si el VIX veis que de nuevo vuelve al nivel de los 100-120 rápidamente ahí sí preocuparos porque se pueden venir curvas y va a venir el batacazo entonces yo estaré muy atento a esto a cómo está respetando Bitcoin los niveles clave y cómo la volatilidad del mercado tradicional nos va anticipando que es lo que puede pasar efectivamente algo más que gustes agregar dejar en la mesa ¿no? no, yo creo que está está claro está claro así bastante bien puesto nombre Deluxe muchísimas gracias por el análisis y bien para todo el mundo que quiera checar y no complicarse la vida y poder seguir a un buen trader y seguir todas sus movidas ahí está en el enlace abajo el enlace para que puedan disfrutar de subirse en la espalda de Alan Luna y que haga todo el trabajo el tío por ustedes gracias Deluxe nada a vosotros que vaya bien gracias gran análisis del tío Deluxe bien traído bien bajado ese balón Ro algo más que quieras agregar nada nada más igual agradecerle a Deluxe por ese tremendo análisis y a todos ustedes por estarnos escuchando honestamente muchas gracias espero que hayan disfrutado el podcast de hoy esta fue una actualización de mercados a cargo de los emprendeduros del gran el único el elegante el siempre bien vestido el siempre refinado el siempre bien peinado perfumado estudiado leído y sobre todo divertido el gran Rodríguez Navarro esa no toca al final pero muchas gracias si viene de parte del grandísimo el inigualable el dios de la mercadotecnia el jefe de las comunidades como era el maestro de las conspiraciones hijo de puta el tremendo maestro de todos no muchas gracias el grandísimo Alejandro Salomón gracias a todos ustedes un gran podcast nuevamente gracias Sergio también atrás de los teclados y al tío Deluxe con ese gran con ese gran análisis gracias por todo Rodríguez vete a divertir pásatela bien ya toca nos vemos la semana que viene jefes cuídense pórtense bien con ese gran análisis con ese gran análisis con ese gran análisis Gracias por ver el video.